La inversión privada y el emprendimiento que son supuestos y los cuales no se consigue un tercer elemento el mejoramiento social del país, la independencia de las instituciones del Estado que cuando Santos no las soborna entonces sale a quejarse o compra Santos a nuestro país ante este dilema o compra los fallos de los magistrados con amiguismo y con prebendas o sale a quejarse cuando los fallos de los magistrados son peor Recuperar totalmente la independencia de las instituciones y el pluralismo participativo No puede ser que aquí haya otro Chávez Lo que pasa es que aquel expropiaba los medios y les exigía a los que no expropiaban venderle ese medio a un amigo del gobierno Aquí los persiguen con multas de la superintendencia cuando no se dejan sobornar Nosotros lo indicamos, lo indicamos en el principio de la independencia institucional Justicia y seguridad van de la mano Un país sometido por el terrorismo no es capaz de tener justicia eficaz Y por supuesto la derrota de la criminalidad con el factor cohesivo de las Fuerzas Armadas de la Policía, etc. no es sostenible en el largo plazo sin una gran justicia Por eso el foro que sigue es el viernes en la ciudad de Cali sobre seguridad Y esa noche además vamos a acompañar a nuestros compatriotas del Valle del Cauca En un homenaje al que acudiremos con gran entusiasmo En el homenaje a nuestro compañero Carlos Holmes Trujillo Gracias